Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Japón impuso una cuarentena a un crucero con 3.711 personas a bordo, este martes cuando realizaba exámenes entre los pasajeros por el nuevo coronavirus después de que un viajero desembarcó en Hong Kong que resultó estar contaminado. Imágenes divulgadas por la televisión japonesa mostraron a varios expertos del servicio médico que el lunes abordaron el crucero Diamond Prince en el puerto de Yokohama para verificar la salud de los 2.666 pasajeros y 1.045 miembros de la tripulación. La decisión de imponer la cuarentena fue adoptada después de que un pasajero de 80 años que desembarcó el 25 de enero en Hong Kong arrojó resultados positivos al nuevo coronavirus. Desde el sábado, Japón pasó a vetar el ingreso a extranjeros que han estado en la ciudad de Wuhan, centro de China, en las últimas semanas o a titulares de pasaportes chinos emitidos en esa provincia, epicentro del nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud informó este lunes que 20 personas en Japón arrojaron resultados positivos a la presencia del coronavirus, aunque cuatro de ellas no mostraron síntomas. Japón también ha evacuado a más de 500 ciudadanos japoneses de Wuhan y donde se originó este virus. El saldo de muertos para la epidemia del coronavirus en China ya alcanzó este martes los 425 personas y más de 20 mil 400 contagiados. Para Noticia, Impacto.